En este vídeo voy a aclarar ciertas dudas acerca de los selenoides de la transmisión porque muchas veces la falla que genera esta pieza puede confundirse con un problema en la caja de cambios y eso es lo que no queremos que pase. Con este vídeo vas a ahorrar dinero y vas a entender un poco mejor cómo funciona todo el sistema. Por lo general los selenoides en la transmisión son piezas electrónicas que se abren y se cierran dependiendo de lo que la caja de cambios necesite para que tu auto pueda aplicar los cambios de una mejor manera. Las fallas que indican un problema en los selenoides son los siguientes. Seguramente vas a tener problemas en el cambio de marcha hacia adelante o hacia atrás. Puede pasar que apliques el cambio y tarde unos segundos o incluso ni siquiera haga el cambio. De esto te vas a dar cuenta porque cuando aceleres es como si tuvieras el neutro. Solo incrementarán las revoluciones pero el auto no se va a mover. Lo segundo es que no retroceda la marcha. Con esto me refiero a que cuando estemos por así decirlo a 80 kilómetros por hora el carro no desacelere o incluso cuando frenemos por completo siga aplicado el mismo cambio. Algo que no debería pasar es como decir que estamos en cuarta, frenamos por completo pero seguimos en cuarta. Esto va a generar muchos problemas para que el motor se desplace de manera correcta. El tercer síntoma sería que no aplica el cambio que se debería. Esto pasa cuando está roto el selenoide. Imagínate que estamos manejando y de repente se empiezan a aplicar cambios al azar. Esto lo vamos a notar porque el carro se va a empezar a sacudir. También puede pasar lo contrario, que estemos acelerando muchísimo y no se aplique el cambio. Cualquiera de estas dos situaciones es malísima para tu transmisión. Número 4. Pasa los cambios todos al mismo tiempo. Esto pasa cuando estamos acelerando y de repente en vez de aplicarse un solo cambio se aplican dos o tres. Esto es un claro síntoma de que un selenoide está roto porque no está interpretando la señal correcta. Pero esta no es la única manera de detectar si un selenoide está en mal estado o no. Por lo general cuando se daña alguna de estas piezas se enciende a la luz de advertencia del motor. Por lo que podemos escanear el carro y nos va a decir exactamente qué es lo que está sucediendo. Por esta razón siempre te recomiendo llevar el carro a escanear para ahorrarte dinero. Ya que esta es una pieza que se puede confundir con una falla en la transmisión. Porque los síntomas son muy similares a una falla en la caja. Espero que el video te haya servido y encuentres la solución a tu problema. Y si no es así déjamelo saber en un comentario para poderte ayudar. Suscríbete para más contenido como este y nos vemos en el próximo video.